Neumonía necortizante, acceso pulmonar y empiema. Este tema es muy frecuente en los hospitales. A ver, vamos a ver qué están ingresando todavía gente. Sobre todo las neumonías para el derrame paraneumónico. Es muy importante y saber llegar al diagnóstico. Bueno, empezamos a manera de introducción acerca de qué es un acceso o qué es una neumonía necortizante. El acceso pulmonar va a ser una lesión necrótica causada por una infección microbiana y que la manifestación o la característica va a ser una colección de pus en una lesión cavitaria, una lesión cavitaria única. Una lesión cavitaria única es característica de un acceso pulmonar. Y luego, si es que la afectación es en forma ya de múltiples cavidades, se va a derivar una neumonía necortizante, ¿no? Una neumonía necortizante. Entonces, la distribución, pues, como dice en esta dispositiva, entre ambos, va a caracterizar, va a carecer, va a carecer, ¿no?, desde el punto de vista clínica, pues que ambos representan distintas expresiones, pero del mismo proceso, ¿no?, del mismo proceso. A ver, vamos a admitir, admitir, ya está. No, admitir. Entonces, para aclarar la terminología de acceso pulmonar, como vemos en esta radiografía, está aquí ingresando, gente, hay que hacer más, el acceso pulmonar, pues, es una lesión, como les había dicho, única, ¿no?, necrosada y cavitada en el parenquema pulmonar, y es de origen infeccioso, ¿no?, vale la redundancia de la radiografía anterior. Este material pululento contenido del interior de la lesión encuentra una salida a través del árbol bronquial, y, entonces, ahí se va a originar un nivel hidroaéreo, ¿no?, como vemos en esta figura, ¿no?, un nivel hidroaéreo. Posteriormente, más acerca de acceso pulmonar, se va a caracterizar, es una lesión en forma de cavidad de más o menos 2 centímetros, a consecuencia de una infección respiratoria, ¿esa característica, por qué?, por tener pulso, ¿no?, por tener pulso. En ocasiones sucede que una cavidad preformada por tejido pulmonar también a veces, muchas veces sucede que secundariamente se va a infectar, ¿no?, se va a infectar, ¿no?, aquí vamos a ver, ¿no?, un acceso pulmonar, una colección de pus, ¿no? Ahora, acerca de la patogenia, hay dos mecanismos principales. El principal, van a ver ustedes, que es la aspiración o macroaspiración en muchas veces, ¿no?, muchas veces, a veces en los hospitales, llegan los fines de semana, pacientes alcohólicos, ¿no?, llegan en la noche, madrugada, ¿qué pasó?, sí, en estado etílico, ¿no?, estado etílico, y muchas veces este tipo de pacientes se aspiraron, ¿no?, se aspiraron, ¿no? Entonces, esta aspiración macroaspiración de contenido orofarigio o gástrico y la microaspiración fisiológica en algunos pacientes, por ejemplo, con afectación periodontal, a partir de una zona de neumonitis, también que se sitúa por efecto de la gravedad y que se va a localizar en unos segmentos apical de los lóbulos inferiores o en segmentos posteriores de los lóbulos superiores. Esta lección se va a extender por émbolos y sucesos bronquiales. Este es un mecanismo. Y el otro mecanismo, pero menos frecuente, pero también es el de consideración, es a través de la diseminación, ¿no? Y la diseminación es, pues, una bacteremia, ¿no?, una diseminación que se va a dar por vía hematológica, ¿no?, como se ve en algunos casos de esta filococcia. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva acerca de clasificación. La clasificación, los accesos pulmonares, se pueden clasificar tanto en primarios como secundarios. Los primarios suceden en el parenquima pulmonar previamente sano, ¿no? Mientras que los secundarios van a ocurrir en pacientes con procesos pulmonares subyacentes o con cavidades persistentes que los van a cobre, ¿no? De aquí les voy a hacer el ejemplo de primarios y secundarios. En la etiología, la mayoría son polimicrobianos, son polimicrobianos, pero eso sí, chicos, tengan en consideración la participación de los gérmenes anaerobios, ¿no? Sobre todo los pacientes que han sufrido una aspiración, ¿no? Por eso, no sé si ustedes habrán escuchado en los hospitales, neumonía aspirativa, ¿no? Neumonía aspirativa y de frente ver el tratamiento, pues, ¿no? ¿Qué antibiótico cubre gérmenes anaerobios, ¿no? Para una neumonía aspirativa. También se van a hilar cocodras positivos como los etiococos gosaurios y el estiococos neumonía, ¿no? Pero en sí, en fondo, la etiología es polimicrobiana. Entonces, en el 80% se va a tratar, pues, los accesos pulmonares son denominados primarios y lo que les había dicho, ¿no? El mecanismo de acción se produce por aspiración ¿no? Desde los tramos altos de la vía aérea. ¿Quiénes son los principales que se aspiran? Uno, los alcohólicos. Dos, los pacientes, por ejemplo, que llegan convulsionando, ¿no? Muchos pacientes que convulsionan también sube la aspiración. Otros son los pacientes gerontes, ¿no? Los pacientes gerontes también muchas veces se aspiran, ¿no? Se aspiran en la vía aérea. Acerca del cuadro clínico hay etapas de la primera etapa o deformación pregómica. Como se recién se está iniciando el diagnóstico es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la sintomatología es de una manera insidiosa, poco común, o unas sintomatologías comunes a otras enfermedades infecciosas las cuales no puede llegar a equivocar, ¿no? en un índice, ¿no? Por ejemplo, toseca, dolor de costado y disney, ¿no? También podemos ver fiebre o un escalofrido. Un síndrome de condensación, ¿no? En esta otra diapositiva vamos a ver la etapa de uquefacción o de fómica, una tos o abundante de feteoración y en algunos casos se presenta furulento, ¿no? Otros casos tienen con rasgos de hemoptisis, ¿no? Y la fómica va a estar fétida si es que el acceso ya es de contenido putre, ¿no? Aquí vemos, pues, en esta radiografía un acceso pulmonar ven acá y el examen físico o respiratorio podemos encontrar un síndrome de condensación o a veces un síndrome capital también, ¿no? Por último, la etapa de evacuación o evacuación purulenta, ya hay una menor cantidad de espectoración pero sigue purulenta presencia de todo, ¿no? sigue purulenta y presencia de todo. Entonces, vamos a ver las causas, lo que ya también les he repetido, ¿no? Una de las principales es la aspiración, la aspiración de contenido oro-pareño. Otras causas, la misma obstrucción bronquial, otra también por diseminación, ¿no? Contiguación, las neumonías, infecciones bacterianas, menos frecuentes los infartos pulmonares o un grado de infección abdominal, por ejemplo, una peritonitis bacteriana, ¿no? Pero más difíciles aún en este caso. A ver, este es tráquea, bronquio izquierdo, bronco derecho. A ver, vamos a preguntar, a ver, Jesús Orestes, Jesús Orestes, ¿está? ¿Está? ¿Está o está Jesús Orestes? No está. Pasemos a otro. A ver, Luis. No, Luz Valderrama. Luz Valderrama Durant. A ver. ¿Está o no está? Luz Valderrama. A ver, de mi grupo, vamos. Meldenson Rojas. A ver, Meldenson. Tampoco no está. Entonces, a ver, a ver, un voluntario, a ver, un voluntario sin lugar no toca, con nota. A ver. ¿Nadie? A ver, Alekska. Alekska Granados, ¿está? Sí, doctor. A ver, Alekska Granados, a ver. Dime, Alekska, cuando hay broncoaspiración, que es el principal causa, ¿no? ¿Cuál crees tú o qué pulmón o qué lóbulo va a ser el principal afectado? Entonces, pregunta de examen, ¿ah? Y no te vas a olvidar nunca. ¿Qué lóbulo va a estar afectado? A ver. ¿Lóbulo superior? ¿Lóbulo superior de qué, de qué pulmón? ¿Del pulmón derecho? ¿Por qué? Ya, la respuesta está hecha ya, ¿ah? ¿Por qué? Vamos, ya tienes un 17, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es más vertical? Vertical, exactamente, ¿no? El bronquio es más vertical que el otro, es más, este, el izquierdo es más horizontal y este más vertical, ¿no? Entonces, este es, ojo, esa es pregunta de examen, ¿ah? Para, para el curso, para el internado, hasta para la residente. Entonces, los factores favorecedores para la formación de accesos, vamos a ver que están, lo que ya les había dicho, ¿no? La intoxicación alcohólica, ¿no? A la cabeza. También tenemos, ah, me había olvidado los traumatismos de insépto craneano, ¿no? Con pérdida de conocimiento. Acá también lo que les había dicho, la crisis convulsiva. Y también abundantes, poco sépticos, o instrumentación, muchas veces, de la vía aérea superior, ¿no? Como por ejemplo, intubación, etcétera. Los accesos, lo que habías dicho tú, la alumna, ¿no? Se localizan con más frecuencias en el lóbulo superior derecho, ¿no? El lóbulo superior derecho, la razón, ya lo dijiste, ¿no? Seguido del lóbulo superior izquierdo y algunos lóbulos en segmentos articales en los lóbulos inferiores, ¿no? Aquí está la figurita, vale la redundancia, ya lo dijo la alumna. Entonces, causas, acá está. Entonces, aquí vemos, en esta diapositiva, la etiología, la etiología, podemos ver desde parásitos, bacterias, hongos, pero fundamentalmente las bacterias, ¿no? Y las bacterias están, pues, los gérmenes anaerobios, ¿no? A la cabeza, pues, están los crostridium y los bacteroides, ¿no? También tenemos los estretococos, estafilococos, lexiela, estretococopiógenes, leigonela, etc. El diagnóstico se va, pues, confirmar a través de una, primero, una radiografía, ¿no? Lo primero que vamos a tener y a la mano una radiografía, de tora, ¿no? Son diagnósticos por imágenes, ¿no? Y también, si en caso esté multiloculado, también podremos prohibir una tomografía de tora, ¿no? Si es que también hay medios, ¿no? A veces, no todos los hospitales tenemos tomografía. Ahora, acerca de los exámenes microbiológicos, nos dice la literatura que los exámenes son de poca importancia, ¿no? Tienen bajo rendimiento, ¿no? Tienen bajo rendimiento, ¿no? La fibrobroncoscopía o lavado bronquial está indicado ya en casos de los que la evolución sea tórpida o sospecha de un neoplasma subdescente. Sin embargo, en la actualidad hay guías que no apoyan este uso rutinario del diagnóstico, ¿no? Muy bien, les había dicho, pues, que los exámenes microbiológicos tienen bajo rendimiento, ¿cuáles son? Pueden ser los hemocultivos, el cultivo de escuto para gérmenes comunes y hongos, vamos a ver que muchas veces salen negativos, ¿no? Para canicolados de escuto y a la broncoscopía podemos hacer lavado bronquial, lavado bronquial peolar, etcétera, ¿no? Etcétera. Acerca del tratamiento, bueno, muchas veces nosotros usamos betalactámicos o carvapenémicos, ¿no? Como, por ejemplo, los betalactámicos como la septrazona a la cabeza, ¿no? Y el carvapenémico como el imipenén, ¿no? Tendiendo cuidado, el imipenén es un paciente que no podemos o tener cuidado en pacientes que estén convulsionando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este medicamento. En caso de que haya aspiración, ¿no? Yo les había dicho, los pacientes se da, pues, un antibiótico que cubra gérmenes anerobicos, ¿no? Y ahí tenemos, en este caso, la clindamicina. A veces, muchas veces, ya en estos tiempos que hay estafilococcus aureometil resistente, ¿no? Podemos usar ya vancomicina, ¿no? A dosis de un gramo endovenoso cada docemo. Y otro fármaco, linesolib, treinta miligramos endovenoso cada docemo. Algunas consideraciones, ojo, 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 en este tipo de enfermedades, el tratamiento debe ser al menos tres semanas, ¿ah? Y a veces, muchas veces, como dice, sí es cierto, ¿no? Dice la diapositiva puede entenderse hasta seis semanas. Se puede también plantear vía oral siempre y cuando haya una respuesta positiva, ¿no? Siempre evaluando al paciente, ¿no? Ahora, si no existe una buena respuesta adecuada, se puede considerar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Un drenaje percutáneo, un drenaje endoscópico, etcétera. Pasándonos al derrame pleural paraneumónico y el piema, que ha sido hace diez, doce días un caso clínico, el derrame pleural. Muchos de ustedes plantearon sus diagnósticos diferenciales, uno de ellos fue el derrame paraneumónico, secundario, pues, a una neumonía, ¿no? Las infecciones, pues, del espacio pleural son una causa importante de morbilidad y mortalidad. Y estos escenarios más frecuentes van a ser el derrame paraneumónico y el piema. El derrame paraneumónico se define como una acumulación de líquido pleural y como les había dicho, pues, fundamentalmente el secundario a un cuadro de una neumonía, ¿no? En cambio, el empiema es cuando en la cavidad pleural se confirma la presencia de pus, ¿no? Se confirma la presencia de pus. Entonces, esas son las dimicciones de un empiema y un derrame paraneumónico y se enfoque. Sin embargo, acá tenemos unas seis terminologías, ¿no? Desde el derrame paraneumónico, empiema y derrame acá nos dice un derrame paraneumónico que es el líquido en el espacio pleural y que se entorna como si le valga la redundancia secundaria a un paraneumónico, ¿no? En el derrame paraneumónico pero sin complicaciones, el derrame es de flujo libre, ¿no? Estéreo. El derrame ya paraneumónico complicado es un derrame infectado por bacterias u otros microorganismos y tiene propiedades bioquímicas que van a sugerir una infección. Ahora, el empiema en el espacio pleural vamos a encontrar pus. Un derrame ya complejo va a ser un derrame con loculaciones internas y un derrame calculado es un derrame que no tiene su poder. ¿Cuáles son los factores de riego para producir un derrame paraneumónico? Creo que esto es un sobre todo en pacientes que llegan a los hospitales sobre todo como dice acá los inmunos deprimidos y los ancianos ¿no? También ¿no? Entonces acá tenemos como dice en la diapositiva los pacientes diabéticos ¿no? Los pacientes diabéticos tienen una alta carga de presentar riesgos de infecciones de presentar neumonías ¿no? El otro los pacientes que hacen uso de los esteroides ¿no? Los pacientes con lupus pacientes con artritis reumatoide pacientes crónicos que usan ese tipo de medicamentos los pacientes que toman medicamentos inmunosupresión y también pues pacientes que cursen con reflujo gastroesfágico ¿no? Es importante a veces una pequeña estiración ¿no? como vemos acá historia de broncoaspiración procedimientos quirúrgicos en toras y fleuras por ejemplo colocación de un catéter venoso central ¿no? o anterior hecho una toracosentesis un trauma o percoración esotágica ¿no? y cirugías en pacientes con EPOC ¿no? y también miren ojos también mencionan acá tabaquismo alcoholismo etcétera ¿no? tabaquismo etcétera este cuadrito es sobre cómo llega o se forma un empiema ¿no? un catapulmón ¿no? un alveolo y vamos a ver que la mayoría de estos empiemas son el resultado de una traslocación ¿no? tras una ocasión miren de aquí acá ocasión desde el espacio alveolar hacia el espacio pleural ¿no? en pacientes por ejemplo que tengan neumonía ¿no? entonces acá se formaría pues un empiema o un derrame pacífico ¿no? empiema ¿no? empiema entonces las fuentes menos comunes al igual que como las anteriores van a incluir una diseminación ¿no? fundamentalmente la hematógena la hematógena o una inoculación pleural directa de un foco de una traslocación diafragmática por ejemplo de un foco abdominal de infección por ejemplo una peritonitis bacteriana ¿no? o propagación continua de un foco mediacinal ¿no? muy bien entonces la teología tanto de derrame paranormónico o empiema vamos a ver que son los mismos gérmenes que hacen una neumonía ¿no? y como dice acá la prestigio de la casa más frecuente es el antecedente de una neumonía hasta un 70% de estos casos entre los objetivos del abordaje vamos a ver que es apropiado presentar la microbiología y puede en algunos casos aislarse estos microorganismos a través de un cultivo ¿no? que llega hasta un 54% aquí tenemos en este cuadro acerca de pues casi los mismos gérmenes que tenemos en tanto creo que ya ustedes hicieron el tema de neumonía adquirida en la comunidad y las neumonías intrahospitalarias ¿no? entonces la neumonía en la ciría de la comunidad la cabeza está estriptococos neumonía ¿no? que es la causa común de una neumonía adquirida en la comunidad ¿no? acá hay un rango de referencia de prevalencia un 10 a un 20% otros gérmenes tenemos los estriptococos ¿no? y otro caso tenemos los gérmenes como he dicho los anaerobios ¿no? los anaerobios y también podemos incluir pues que incluyan pues bacteroides ¿no? etcétera miren un rango ya de 6 hasta un 20% ¿no? un 5% acerca de que es adquirido intrahospitalario vamos a ver que a la cabeza tenemos pues vamos a los estriptococos aureos ¿no? pero también vamos a tener anaerobios aerobios gran negativos los estriptococos aureos pues es una de las gérmenes que producen más infecciones ¿no? intrahospitalaria ¿no? y en los gérmenes anaerobios y aerobios gran negativos podemos incluir también acá incluyen aquí la cleniciela la pseudomona e-coli ¿no? e-coli muy bien entonces clínicamente pues como todo cuadro respiratorio este tipo de pacientes va a presentar pues tos alza térmica ¿no? y la presencia lógicamente pues si hay un empiema pues ¿no? empiema un líquido derrame pleural ¿no? va a haber la característica fundamental el dolor torácico tipo pleurítico ¿no? paciente tose y le duele pues el toras ¿no? a ver a ver Juan ¿no? a ver tose punto tose un dolor pues en la región del toras en la región local doctor me duele y no quiero toser ¿no? dolor pleurítico ¿no? y también pues en otros casos ya más avanzado presenta dimnia y producción de puntos en comparación con una neumonía sola o una neumonía con derrame paranormónico simple este tipo de pacientes pueden informar un curso más prolongado más bien ¿no? con fiebre y malestar general también a veces únicamente estos pacientes pueden tener una una presentación más insidiosa y tardía en pacientes que tengan infecciones anaeróbicas ¿no? por ejemplo miren estoy repitiendo a cada rato aquellos pacientes que han tenido una aspiración ¿no? una aspiración incluye también la mala higiene dental ¿no? etc. el cargo de laboratorio en este tipo de pacientes vamos a ver que no hay existen análisis de laboratorio que sean específicos ¿no? que digan ¿sabes qué? ¿sabes qué? tengo este examen y ah el derrame paranormónico en laboratorio no hay entonces pero como ustedes ven por ejemplo siempre de cajón hay que pedir pues estamos sospechando de un cuadro infeccioso hay que pedir un hemograma ¿no? y este hemograma pues nos puede arrojar una leucocitosis como lo vemos acá ¿no? con desviación a la izquierda si pedimos PCR el PCR se va a encontrar elevado ¿no? entonces eso es lo que fundamentalmente pero no hay no es no existen análisis específicos lo que sí es que en algunos casos la bacteremia puede consistir ¿no? y el organismo infectante a veces se puede identificarse a través de hemocúlticos ¿no? pero miren el rango un 12% de cajón ¿no? entonces el diagnóstico doctor ¿cómo voy a hacer? pues el diagnóstico tiene que ser por imágenes ¿no? por imágenes de cajón pedimos primero una placa la placa nos va a decir primero o sea primero tenemos que hacer lógicamente la clínica y el examen físico ¿no? entonces ya sospechamos de esta patología entonces pedimos una placa ¿no? y en esta placa podemos encontrar lo que vemos acá ¿no? un derrame ¿no? un derrame pleural un derrame parneumónico ¿no? una rata de opacidad ¿no? en esta placa derecha si en caso el derrame o digamos a ver que es de regular cantidad por ejemplo como en esta figura ¿no? de regular cantidad bueno hoy en día está indicada ya hacer una ecografía ¿no? una ecografía ¿no? una ecografía de tórax ¿no? para hacer el sitio de tensión y el drenaje ¿no? a veces muchas veces bueno en otros hospitales a veces cuando no hay ecografía y los derrames son extensos a veces no es necesario ¿no? de frente nosotros buscamos un punto donde drenaje porque el paciente a veces llega con un dolor pleurítico extenso ya no puede respirar no da más hay que ser una tórax de emergencia y el hospital a veces no encuentran un ecografista no hay o hasta el día siguiente no tenemos que hacerlo pero eso es para ya una mano entrenada hoy en día no hoy en día las guías nos piden ya para un derrame ¿no? para estudios una ecografía de tórax como acá ahora si bien hay derrames que son loculados o son tabicados en este caso si ya nosotros podemos pedir una tomografía de tórax y si mucho más si nosotros escuchamos de otras complicaciones ya nosotros podríamos pedir una tomografía pero eso sería en última primera una placa luego y una ecografía y con eso nosotros podemos hacer la tórax esta es una ecografía también ¿no? la sombra acústica ¿no? vamos acá vamos a ver y bueno pues acá tenemos la tórax es un procedimiento cuando yo he tenido la oportunidad de hacer muchas veces tórax tórax los derrames son tremendamente masivos ¿no? que el paciente no puede ya respirar le duele ¿no? y se siente un alivio ¿no? se ve andan muchas veces para estudios ¿no? estudios diagnósticos mucho más si nosotros sospechamos de que este derrame sea un exudado ¿no? se llama un exudado ¿no? este cuadrito es importante ¿no? acerca de una formación de un empiema ¿no? miren como nos dice que se origina siempre primero por un cuadro de una neumonía ¿no? siempre va a ser por lo general un empiema un derrame de una neumonía secundaria de una neumonía ¿no? entonces posteriormente esto si no causa complicación más o menos dura uno o dos a cinco días posteriormente el cuadro se va complicando y cuando ya está formado el empiema miren porque muchas veces hay preguntas de exámenes ¿no? ¿cuánto demora el proceso desde una neumonía para formación de un empiema ¿no? un promedio unos libros dicen diez a veintiún días otros dicen quince a veintiún días ¿no? un promedio de quince a veinte días como dice acá en el estado positiva se puede ver nosotros un derrame pues perdón en la formación de un empiema la característica en este líquido pleural la presencia pues de PUS ¿no? la presencia de PUS ¿no? la presencia de PUS estas son algunas características o y clasificación de los derrames paranormónicos ¿no? el derrame paranormónico simple el complicado y el empiema ¿no? entonces en el simple ¿no? podemos encontrar que el líquido sea claro ¿no? y el tratamiento muchas veces se va a desarrollar como si es un cuadro de neumonía se va a resolver con antibiótica ¿no? de quince a veinte días en caso sea complicado ya vamos a ver que si hacemos la estudia puede presentar un líquido ya claro turbio ¿no? y las características bioquímicas van a cambiar ¿no? tanto el pH como el el DDH ¿no? y también se pueden aislarse ya en extinción gran ¿no? extinción gran aquí ya en este derrame paranormónico complicado se recomienda ya el drenaje ya con un tubo pleural y cuando ya hay un empiema ¿no? las características macrocópicas pues es la PUS ¿no? la PUS ¿no? entonces y aquí definitivamente pues se requiere el drenaje con un tubo pleural ¿no? el tubo pleural ya no se necesita pues realizar otras pruebas bioquímicas se supone por las mismas características estamos viendo PUS ¿no? estamos viendo PUS ¿no? entonces eso es todo por hoy espero que hayan atendido y yo les voy a presentar pues en la diapositiva le voy a pasar a su delegado a José José Roda ¿no? muy bien eso es todo por hoy chicos ¿todo claro por ahí? ¿no? 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 ¿sí? a ver Karen Vigo a ver Karen Vigo ¿están? 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 entonces eso es todo por hoy chicos ¿ya? los veo pues en la para mi grupo en la próxima en la próxima práctica los veo ¿están? 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 ¿están?